Que tal amigos les enseñe algo tan primitivo En el fallo Digo porque se hace algo tan mal Ay que pedo Les voy a enseñar algo Como hackear a Grevis Transform Un juego hackeado Que yo vi Ya vieron como tengo las gemas Bueno les voy a enseñar Como hackear esto Les voy a enseñar como hackear Millones de monedas infinitas Bueno Primero tiene que seguirme Mi opinión Bueno Juguemos algo pero aquí esta la herramienta Aquí esta el game killer Es esta aplicación que muevo con los punteos Bueno vamos a darle click Vamos a ver Como hackear este juego tan chido No se encuentra ninguna respuesta Sigamos con el juego Pero 50 Bueno por eso este resultado Ahora lo que tienen que hacer esto Lo que tengo que hacer es Meterse a Tata Control Y modificar al verlo ves Y pongale la cantidad que quiera Y ya esta Al escoger la primera moneda ves Ves Así sabe Esa es mi A la primera moneda Pero esto se sabe Ves Super fácil escoger Hackear el juego Bueno Bueno Se me quedaron Mio mio Le voy a dejar la descripción pero Hay una aplicación pero no la devuelve Pero no Dejare como descargue una aplicación Le voy a dejar que van a descargar Pero Lo tienen que buscar en google Descargar eso Y lo van a hacer Pum Y tiene que descargar Kingorot Así Bueno adios Adios Si quieren otro tutorial Les voy a enseñar como Hackear las gemas Y